Gracias. Te aprovecho. Mira qué traigo. Mira qué traigo. Mira qué traigo. ¿Qué hacemos con Edda? Parecía que se empezaba a centrar en el trabajo y que poco a poco se iba encontrando mejor. Qué lástima. Y lo peor es que no quiere aceptar la realidad. ¿Y qué esperáis que acá nosotros todavía nos estamos recuperando del shock? No es verdad. Yo creo que solo fingimos estar mejor. Puede que tenga razón. Por lo menos Edda parece que está algo mejor. ¿Recuerdas cómo estaba hace dos meses, Melo? Se pasó días encerrada en el despacho sin comer. No me lo recuerdes. Se me parte la alma solo de pensarlo, Gerán. Chicas. Está viniendo. Me marcho. Voy a casa de Denise. ¿Queréis venir conmigo? No, Betú. Nosotras ya iremos más tarde. Salúdale de nuestra parte. Vale, pero venid cuando salgáis. Claro. Melo, en el fondo es una suerte que Denise esté aquí. Si no fuese por él, Edda no estaría tan animada. Tiene razón. No, Betú. Sé que es duro para ti. No le des tantas vueltas. Cuanto más me esfuerzo en recordar, todavía me siento más perdido. No sé cómo hacerlo. Serkan, tuviste un accidente muy grave. Es un milagro que estés aquí. Tardaste semanas en recuperarte de las heridas. Ten paciencia, ¿de acuerdo? Me alegro de que estés conmigo, Selene. Siempre estaré contigo, cariño. Nada nos va a separar. Me encanta estar aquí, sentada a tu lado y sentir el calor de tu cuerpo. Ahora mismo es como si nunca nos hubiésemos separado. Nunca nos hemos separado. Siempre has estado aquí. Cada día te veo un poco mejor. Vas por buen camino. Sí, me siento mejor. Pero todavía tengo muchas preguntas sin respuesta. Es una sensación que no sé explicar. Cariño, tuviste un accidente horrible. Que te sientas así es normal. Con el tiempo todo encajará. Tú no te preocupes, lo vamos a superar juntos. No te preocupes, lo vamos a superar juntos. Estaba en el avión. Ha sido horrible. Tranquilo, ya ha pasado. Estoy aquí. Ya está. Estoy preparado. He decidido volver a Estambul. ¿Estás seguro? No puedo seguir aquí sentado esperando a que las cosas vuelvan a tener sentido. Está bien. Si es lo que quieres, volveremos. Solo una cosa más. Quiero que me vuelvas a contar otra vez todo lo que me dijiste sobre Edda. Gracias por ver el video.